¡Guau! El día vino el hombre en sus aulas Me encerró y me llevó a la ciudad En el tiempo me enseñaron la silueta Y yo aquí perdí mi amada libertad Mi amada libertad Con forma de desmenecían y de viejos Nunca el techo y la comida han de faltar Pero quiten que hagamos las piruetas Y a los chicos podamos alejar Han pasado cuatro años esta vida Con el tiempo recorríamos así Pero nunca pude olvidarte de todo De mis hombres, de mis padres y de mí En un bonito alejado Aquí en los cerros de candados Eran en una lluvia de luna Y yo dije ¡La ciudad! Para piso yo el suelo de mi bosque Otra vez el verde de la libertad La justicia de tu viejo, así es un día, fuego al bosque, estoy contento de ver la 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 la... La, 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 la Volvo al bosque, estoy contento de ver el mar La, 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 la